Música Por ahí el verde se apaga y mi canción me rodea Que es la gina de esperanza, la de un cantor de simplezas Que suena sus melodías junto al blanco de la siesta Música Música Se abre y traga los calores para reflejar mi poesía Buscando un beso de amigas para conquistar tu sonrisa Inspirarse o de los buenos que por tus ojos ardían Pero si si te quedé, gritaré de eso y aparte Ahora sueño en el regreso, allá allá con verdigales Que son verdes como el cielo y un día vengo a buscarme De chango tenía un anhelo enamorar a dos mares Solía me volar las nubes juntitas como las aves A descansar tras el cerro que querían llevarme Música Yo me quedaba solito con mi hotel en el Terebito Y ya no tengo Terebito, no tengo andado y doido ¿Quién me manda a enamorarme? Y se encuentra hace un hechizo Música Yo soy quien hace los versos y le pone melodía Pa' cantarle a mis amigos el domingo al mediodía En mi pecho ya no hay raza, en la vida miseriza Pero si si te quedé, gritaré de eso y aparte Ahora sueño en el regreso, allá allá con verdigales Que son verdes como el cielo y un día vengo a buscarme Aplausos 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 Aplausos